Una de las decisiones más importantes en la vida de los jóvenes es saber dónde y qué estudiar. Es por eso que el Grupo LPG y el U-Challenge, con la ayuda de múltiples universidades locales, buscan orientarlos sobre qué carrera elegir de acuerdo a sus intereses y habilidades. La feria se realiza este sábado 24 de junio, culminando a las 5 de la tarde, en la Plaza de Cafés del Centro Comercial Multiplaza. La verdad es que vine aquí a este lugar porque primeramente me enteré por Facebook y las redes sociales que iba a haber una feria de universidades. Si se pueden venir, la verdad, estaría bien que disfruten y que cada uno se emocione con la carrera que guste. El objetivo de estar acá es conocer la oferta académica que tienen las diferentes universidades del país, ya que mi hijo ya está por salir del bachillerato. Durante el evento, los asistentes pueden informarse sobre la amplia oferta académica, además de participar en rifas e interactuar con las marcas patrocinadoras. Invitarlos a que vengan aquí a Multiplaza. Estamos en el U-Challenge y aquí están diferentes universidades para que los jóvenes de El Salvador puedan seguir preparándose y desarrollando nuestro país. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.